El Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias, INPAE, ubicado en Managua en el kilómetro 8 carretera hacia Masaya, es un espacio de formación especializada en el tema de gestión integral del riesgo de desastres que fortalece las bases de SINAPRED a través de sus representantes en el territorio. Las instalaciones del Instituto llevan el nombre en memoria a Felicita Celedón, heroína nacional, por su valentía, esfuerzo, dedicación e invaluable compromiso con el pueblo de Pozoltega en la atención a la emergencia del deslada en el volcán Casita en 1998, cuando fugía como alcaldesa. Estructuralmente, el INPAE cuenta con un área de más de 500 metros cuadrados construidos en una planta debidamente acondicionada. En su interior, encontramos un área de recepción para la bienvenida y registro de los estudiantes y visitantes al Instituto. Los espacios educativos del Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias se han dedicado a la memoria de compañeros destacados en la gestión integral del riesgo y atención en emergencias. Es así que el auditorio principal es dedicado al comandante guerrillero William Ramírez, el laboratorio al compañero Marvin José Meléndez, formador de capacidades comunitarias, y un segundo laboratorio al compañero Jaime Antonio Arana Salinas, especialista en búsqueda, localización y evacuación. También se cuenta con sala de juntas, sala de dirección y sala de docentes. El INPAE trabaja con un equipo de profesionales encargados de hacer cumplir los ejes estratégicos de país para desarrollar capacidades humanas y tecnológicas en las instituciones y gobiernos locales sobre temas de la gestión integral de riesgo, fortaleciendo así las habilidades de elaboración e implementación de los planes de reducción de riesgo a todos los niveles. Dentro de las instalaciones del INPAE, encontramos la Oficina de Divulgación y Acceso a la Información Pública, donde se produce el programa televisivo Nicaragua Linda y Segura, como un instrumento educativo y formativo sobre la gestión preventiva de toda la sociedad nicaragüense. Este instituto busca potencializar las capacidades físicas y humanas para enfrentar el impacto negativo de los eventos naturales y contribuir a la preparación de la sociedad nicaragüense para responder de manera eficaz ante situaciones de emergencia, garantizando la salvaguarda de la vida, la resiliencia y asegurando la reactivación del tejido social. Desde su inauguración hasta la fecha, el INPAE Felicita Celedón ha preparado a centenares de servidores públicos, funcionarios y profesionales en el ámbito de la gestión integral del riesgo, con un enfoque inclusivo en temáticas como la vigilancia en situaciones multiamenazas, cartografía vinculada a puntos críticos, creación de mapas temáticos, así como manejo y uso de los sistemas de información geográficas y comunicación en emergencias. Es así que Nicaragua continúa avanzando en la preparación de su población para enfrentar de una mejor manera los efectos de eventos naturales y antrópicos, tomando en cuenta que lo más importante es la salvaguarda de la vida humana de todos y de todas. Bienvenidos al Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias, INPAE. Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias